La Sirena y el Pescador, Leyenda de Honduras para Niños La Sirena y el Pescador es una leyenda de Honduras muy antigua, de hecho es una creencia que tiene el antiguo pueblo indígena Pech. La historia cuenta como una población estableció un acuerdo con unas sirenas, pero para que ellas les ayudaran debían repartir todo de forma equitativa, poniendo a prueba la solidaridad de los indígenas por encima del sentimiento de codicia. La Leyenda Indígena de la Sirena y el Pescador Cuenta una historia del antiguo pueblo indígena hondureño de Pech que hace mucho tiempo, un hombre que salía a pescar muy a menudo por el río Wampu, sobre todo durante la época del verano, se hizo amigo de una sirena. La sirena acordó con él ayudar a todo su pueblo si se reunían en una asamblea de forma civilizada, pescaban y cazaban sólo en el necesario para comer y repartían todo de forma equitativa. El hombre, por supuesto, aceptó. Así que desde entonces el hombre navegaba hasta un lugar conocido como el Chorro y ahí convocaba a más personas que se organizaban para cazar y pescar. La asamblea siempre debía ser presidida por un hombre joven y una mujer más madura y con experiencia. Antes de salir a pescar y a cazar, hombres y mujeres pedían a las sirenas que les ayudaran para conseguir muchos peces y muchos animales en la zona. Ellas escuchaban sus ruegos y respondían con dulces cantos. Cuentan los más ancianos que la mayoría de las veces las sirenas aceptaban tomar junto con los indígenas una bebida que ellos preparaban y elaborada con una mezcla de cacao, yuca y guacales. Después, una vez que terminaban de cazar y pescar, repartían los peces y animales entre todos, tal y como habían acordado con las sirenas. Asaban allí la carne y regresaban a sus casas con el alimento. Durante mucho tiempo existió este maravilloso pacto entre hombres y sirenas y todos eran muy felices. Como verás, esta leyenda no nos cuenta un hecho especial y sobrenatural. No es una historia de amor ni de transformaciones, es una historia de convivencia y solidaridad. Puedes hablar con tu hijo usando esta preciosa leyenda sobre todo, porque debemos aprender a convivir. Esta leyenda nos demuestra que se puede convivir en paz llegando a un acuerdo equilibrado y sobre todo respetando las normas establecidas. Todos los indígenas colaboraban para que no faltara alimento y además estaban de acuerdo en el reparto de alimentos. Cazar a lo que cazara cada uno, el resultado era una convivencia en armonía y paz. ¡Suscríbete al canal!